Es su obligación, no es una opción. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles, miércoles de tecnología, miércoles 22 de noviembre de 2023. Fíjate que te traigo un dato perturbador. No me digas. Sí José, la cifra de los desaparecidos en este país. Oye Juan, esta es la sección de tecnología, no la sección de terror. Sí, a ver, no es policiaca este Juan de Avila. No, no es policiaca, es la sección de tecnología, pero hoy con un tema que es tendencia, que está no tan bueno. Bueno, sí está bueno el tema, pero está medio, no está divertido. A ver. En México desde dos, te voy a dar las cifras redondeadas de personas desaparecidas. En 2020 fueron 8500, en 2021 911, en 2022 9118 y en lo que va del 2023 al corte del día de ayer, al 21 de noviembre de este año, van 8700 personas desaparecidas. Son muchas, ¿no? Sí. Y es lamentable que esto esté pasando. 8000. Sí, 8700. Vamos a cerrarlo en 9000. Bueno, pues con todo y estos datos tristes y escabrosos, a un chamaco de 12 años, José Alejandro, se le ocurrió desaparecer por 48 horas. Jugar a desaparecer. Jugar a desaparecer por 48 horas para poder completar un reto de TikTok. Este reto de TikTok te da puntos, cierto número de puntos, por ejemplo, 100 puntos si tus papás te publican en redes sociales diciendo que te están buscando. Ajá. 200 puntos si las autoridades publican que te están buscando. Y no sé, mil puntos si llegas a la prensa. Sí. Bueno, José Alejandro, pues muchas felicidades. Aquí están tus cinco minutos de fama. Lo lograste. Ganaste todos los puntos que el reto tonto te pudo haber dado. Y seguramente a tus 12 años no entiendes que tus papás te van a perdonar. Así lo hagas otras 30 o 40 veces. Pero quien no perdona, José Alejandro, es el internet. Y cuando alguien, espero que esto no te afecte, pero si alguien llega a buscar tu nombre en el futuro, a lo mejor para la solicitud de vivir dentro de un fraccionamiento, para que apliques alguna beca, alguna oportunidad profesional, ahí va a estar este video, tu historia, escrita en mi columna, escrita en los medios de comunicación, escrita en los periódicos que publicaron tu foto, con la esperanza de que aparecieras, asustados. Porque pensaban que podías ser una de estas 8,730 personas. Esto lo digo con un poco de sarcasmo. Si usted que está llevando a su niño a la escuela está escuchando esto, niño, no lo hagas. Porque lo que ahorita puede ser divertido, más adelante te puede causar un serio, serio problema. Lo repito, tus papás te van a perdonar. A la sociedad te le vas a olvidar. Yo la semana que entra ya no me voy a acordar de ti, ni todas nuestras radios escuchas. Pero el internet. El internet no perdona. Ese no perdona. Está como el SAT. Un poquito peor. Bueno, sí, ¿no? Entre el SAT y el internet, quién sabe quién tenga mayor memoria. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahí está el problema. Felicidades, José Alejandro. Ahí están tus cinco minutos de fama. Te digo, espero que te persigan, que no te persigan por toda tu vida. Y ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque van a decir los papás, oye, bueno, ahí está la bronca, pero mañana se le ocurre a otro niño. Número uno. Si el niño es menor de edad y vive en su casa, el niño no tiene derecho a la privacidad. Usted tiene la obligación de supervisarlo. Entonces, usted tiene que tener, sí o sí, la cuenta de iCloud y la contraseña, si es un iPhone, o la cuenta de Google y la contraseña, si es un Android, del celular de su hijo. Usted lo tiene que tener. Es su obligación. No es una opción. Si el niño quiere tener derecho a la privacidad, pues que se busque una casa y que se compre un teléfono a él. Porque ahorita, si usted no controla y no tiene supervisión absoluta sobre lo que el niño está viendo y haciendo en internet, pasan esto y mucho peores cosas. La verdad es que aquí no pasó nada. Ni siquiera logró el reto a las 48 horas porque Los Muchis es un lugar pequeño, todo mundo se conoce, las cámaras del fraccionamiento se dieron cuenta si dónde iba. Criticaron mucho a unos policías de una tienda departamental que, ¿por qué no agarraron al niño? A ver, los policías de la tienda departamental están para, además era el fin de semana del Buen Fin, los policías de la tienda departamental están para cuidar la tienda departamental. No son niñeras. Pero bueno, les vamos otra vez a las soluciones. Ajá. Usted tiene que tener, le repito, tome nota, si tiene alguna duda, ahí le va mi celular, mi WhatsApp es 66-77-96-77-19. Usted tiene que tener de manera obligatoria el iCloud y la contraseña del iPhone de su hijo o la cuenta de Google y la contraseña de esta cuenta si su teléfono es Android. De esta manera usted lo va a poder localizar y va a poder auditar el teléfono cada que usted quiera. Entonces, aunque los chamacos son muy hábiles, hace tiempo tuve un caso donde estos niños estaban haciéndole bullying a otro niño y en la mañana cuando llegaban a la escuela instalaban la aplicación y a las dos de la tarde cuando van a llegar sus papás por ellos la borraban. Entonces, todos los días la instalaban y la desinstalaban, pero si tú tienes acceso a la cuenta de iCloud o de Google, ahí te vas a dar cuenta cuántas veces han instalado o desinstalado una aplicación. Y todo esto es porque los niños son menores de edad y el celular, la tablet o la computadora, cualquier cosa que está conectada a internet, no es un juguete y no es una niñera. Ahora, tienen que entender los padres de familia que hoy se está viviendo una época atípica. Es una temporada o una época en la que, o un ciclo de la vida en la que, curiosamente, el niño sabe más que el papá. Ajá. Tú y yo, cuando éramos niños, le preguntábamos a nuestros papás, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo se hace esto? Pero ahora los papás le preguntan a los niños, ¿cómo le mando esta receta? ¿Cómo recupero mi contraseña? Sí, ¿cómo entro a Netflix? Entonces, los niños están abusando de esto y les están restando toda la autoridad a los papás. Los papás tienen cero autoridad ya sobre los niños y ese es un serio problema que se resuelve en casa de otra manera y si psicológicamente Araceli se va, yo sabrá. Yo no, yo lo único que le puedo aconsejar o decir o ayudar es cómo puede usted tener control y auditoría sobre el celular de su hijo. Que le repito, no es una opción, es su obligación. Nos dicen, ojalá hicieran un reto de TikTok de limpiar un solar o barrer una avenida. Eso estaría bueno, sí, limpia tu cuarto. A ver, en diez minutos, a ver quién lo deja mejor. Exactamente. Están dos puntos. Sí, 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 sí. No, no, no. Ahora, destaca siempre lo malo, ¿no? O sea, y esto, pues afortunadamente no logró llegar a las 48 horas, pero no me quiero ni imaginar la angustia que pudieron haber pasado sus papás. Porque una cosa es hacerlo adrede y otra cosa es perderte. O sea, te pierdes porque, pues no sé, en el supermercado o algo, pues eso lo hiciste sin querer, no era tu intención, por distraído, por lo que sea. O sea, acá lo hizo adrede con la intención de causar, pues ruido, tanto en redes sociales como en medios tradicionales. Repito, pues José Alejandro lo logró. No voy a decir su apellido porque no se puede porque es menor de edad, pero pues ahí está su imagen en todos lados. Está en Facebook, está en YouTube, está en TikTok, está en todos lados. Y eso te digo, lo va a perseguir para siempre. No va a haber manera de que lo borren sus papás, ni sus amigos, ni nadie. ¿Cómo la ves? Pues sí, hay que tener cuidado también con las redes, con el internet. Todo se queda registrado. Todo lo que hagas, cualquier tontería que hagas, se queda registrado. Y todo mundo te goglea. Y si quieres pedir trabajo, te goglea. Exactamente. Si quieres, como dice Juan de Ávila, conseguir una beca, te goglea. Si quieres entrar a un club o lo que tú quieras. O sea, no sé. ¿Van a buscar referencias tú quieras en internet? A un equipo deportivo, te goglea. Y a lo mejor dicen, ah, no, pues. Digo, a mí no se me hace que pueda ser una causal de negación de algo, pero, pues habrá que ver qué opina el de recursos humanos en ese momento, o el comité de admisión, o lo que sea. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Y bueno, pues esa fue la aportación para este miércoles de tecnología. Les repito, mi WhatsApp, por si tienen alguna duda, me pueden llamar con mucho gusto. Es el 6677967719. Tenemos ahorita un montón de trabajo porque muchas personas compraron computadoras y celulares en el buen fin. Y estamos ahorita con la misión de migrar los datos de las computadoras anteriores a las nuevas, renovar las anteriores para que les den un segundo ciclo de vida. Pero con mucho gusto los atendemos en Compudipo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a ti, José, al público que nos hace el favor de escucharnos. Y estén al pendiente de más noticias en redes sociales. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información que ese con nosotros. No le cambie. Gracias. 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 Gracias.